Está bien, paso a paso, y va muy bien, realmente yo estoy, ahorita tuve el gusto de conocerlo, se ve una persona muy preparada, bien, quisiera que nos contara, ahora sí que empezara por el principio. Muy buenas noches, directo ahorita de Tropicana, de Tropicana, para mis grandes amigos Carlos de Cantú, tanto, y para el señor también Antonio Carrizosa. Pues un gusto para mí estar con todos ustedes esta noche, aquí en Tropicana, en Tropicana, entre bohemios, entre bohemios, entre bohemios, y de veras, y de veras, y de veras, y bueno, son amigos de los dos infantes, visitas y de los dos infantes, con mucho tolimo y para cantar a todos ustedes, para platicar un poquito de nosotros. Me gustaría saber, en el día de donde, tú eres hijo de, soy nieto de curso infante, hijo de curso infante, y vino de la cuarta generación, de la iglesia infantil, así se llama. Ah, ok, ok. Bien, me imagino que, por tradición, o cómo es que te nació, o soy nieto del ídolo, voy a hacer charro, o por qué te vino el amor a la música mexicana, o cómo es que alguien te dijo, tú tienes que seguir esto, Bueno, yo quiero ser el arquitecto, no, a tu todo el mar. Bueno, primero que nada, empezamos en el dos mil, dos mil uno, dos mil dos, por ahí empezamos, señor, este, don Antonio, empezamos a cantar, yo, pues, a un chico, empezaba a hacer mis, mis ninos, entonces, bueno, tenía once, doce años, en su momento, ya empezaba a cantar, y me gustaba la música, entonces supe que era familiar de ese gran monstruo de la música regional mexicana que se siente Pedro Infante, y pues bueno, empezamos a cantar sus temas, a prepararnos un poquito, y seguimos haciendo trabajo durante toda mi vida, durante mi carrera, mi carrera artística, llevando muy en alto el nombre del señor y el apellido del señor Pedro Infante. Sí, sin duda, así es, porque es un monstruo como tú lo defines, porque realmente, incluso en algunos lados, hasta lo han santificado, eran a decirte que hay en algunas regiones que se dicen San Pedro Infante, y no lo dudo que algún día, bueno, no creo, pero quería taparísimo, porque fue un extraordinario artista que marcó un momento histórico en nuestra música americana, sí, sí, entonces qué bueno que tú sigas con sus pasos, y me gustaría antes que nada, también, poder, ahorita en un momento más, con mi compañero Antonio Calizona, déjale que le diga unas palabras. Claro que sí. No, 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 chico, ya no, ahorita me parece, me quieres, ¿cuántos? Sí, ¿cuántos? He grabado, sí, te algunos, eh, digitales, 60 temas en total, entre los cuales el año pasado salió Ángeles con Fracete, tenemos Fantasía Cumplida, Nube Pasajera, Amor de los Dos, bueno, uno es un tema de homenaje, y muchos temas más, son temas inéditos. Ah, pero, ¿cuántos son, o un poco? Un 80% son temas inéditos, de la señora Adriana Rocha, de Pasatán, Sintalón, del señor José Pablo Provinasana Valdés, y también temas de un servidor, y del señor Vicente Olguín. Ah, ¿también hay temas? También, de Orlando Guerrero, también hay temas. Ah, perfecto.